La segunda temporada de American Crime Story ya llegó a las pantallas y en esta ocasión nos va a narrar la historia del asesinato de Gianni Versace, este gran diseñador de modas. ¿Cómo estás Beto? Muy bien, en esta ocasión los chicos de Fox nos invitaron a ver este primer capítulo en exclusiva y antes de su estreno mundial. ¿Qué te pareció? Me pareció muy interesante esta segunda temporada de la serie ya que nos está dando justamente lo que queremos, historias de crimen. Ya lo habíamos visto en la primera temporada con The People vs. O.J. Simpson, la cual cosechó hasta 9 Emmys. Claro, en esta ocasión fue la sorpresa David Schremer, a quien ya teníamos encasillado un poco en este papel de Ross Geller en la serie de Friends. Y no hay que olvidar la actuación de Cuba Gooding Jr. como el mismísimo O.J. Exactamente ahora el elenco de esta segunda temporada es encabezado por la hermosísima de Penélope Cruz que interpreta a Donatella Versace, la hermana del diseñador. Le sigue Edgar Ramírez que interpreta al mismísimo Gianni Versace, él es un actor venezolano que hemos visto en muchísimas series, películas. También nos lo encontramos en el Festival Internacional de Cine de Morelos. Pues es que más que encontrarlo, ha sido pues un aliado desde hace muchos años de Cinemapod y hemos compartido incluso algunos drinks de tequila. Le mandamos un saludo a este... Un saludo. A este pana. Y le sigue Ricky Martin. Ricky Martin, quien puede ser ubicado como cantante, pero que ha sido actor. Él inició realizando telenovelas aquí en México, alcanzar una estrella, su papel pues más representativo en las telenovelas. Claro, para muchos no necesitaría representación, pero hay que recordar que él participó también en la serie de Hospital General. Y también en soundtracks de Disney, como El Jorobado de Notre Dame y Hércules. Así es, cerrando este elenco está Darren Criss, a quien ubicamos en la serie de Gliel es el asesino, sería. Claro. Como dato curioso, esta temporada de la serie está basada en el libro Bulgar Favors. Y hay que recordar que es fantasía. Por ahí tuvo un roce con la familia Versace, que pues no le daremos tanta importancia a nosotros. No le vamos a dar mucha importancia en realidad, porque cada vez que se hace una película, una serie, una temporada, como es en este caso, un poco biográfica. Pues los herederos de la familia siempre van a estar pensando en que no era la realidad así. O si era la realidad, pues también pensando en cuidarse, ¿no? Claro. Esa es la realidad. Si eres fan de la moda, si eres fan del diseñador, no te vas a sentir decepcionado, porque esta segunda temporada está filmada en la misma mansión en la que vivió el diseñador y fue abatido con dos tiros en el rostro. La ambientación está muy padre, Beto. ¿Qué opinas de ella? Claro, es muy acorde a la época, los carros, la tecnología, el vestuario, el vestuario. La marca tiene muchísima presencia. A pesar de que tuvieron estos roces con la familia, está muy presente la marca. Fíjate que a mí lo que más me gustó fue que el maquillaje es parte de las actuaciones. O sea, las actuaciones son muy parejas, eso cabe destacar, porque hay flashbacks y hay narraciones en tiempo presente. Pero esta caracterización, el uso de prostéticos y de peluca, pues le dan este toque de realismo a los personajes de Penélope y de Edgar Ramírez. La realidad es que les quedaron muy bien, a mí me gustó mucho. Sí, las actuaciones son muy parejas. Esperamos que, por ejemplo, Ricky Martin tenga un poco más de presencia en los siguientes capítulos. Todavía falta nueve, apenas hemos visto el primero. Muy estéticas, ¿no? Las escenas. Estamos viendo planos, secuencias muy largos, pero esto nos sirve para admirar, pues, la estética de la casa y de la ropa, de la ambientación. Yo al principio como que sentí que era un poco lento, pero después agarré la onda y dije, sí, claro, nos tienen que mostrar la opulencia y lo bonito de este diseñador. Claro, es como los comerciales de todas estas marcas. Hay que recordar que si eres fan de la serie, de la moda o del diseñador, te va a enganchar en estos nueve capítulos. Hay que recordar que la serie se va a transmitir a través de FX y será cada semana, pasarán nueve semanas. Y esto es como se hacía antes, Beto, esperar una semana enganchado para ver el siguiente episodio de tu serie favorita. Claro, que no te la acabes en una noche y llegues todo desvelado al trabajo. Híjole, sí, un pedradón a nuestros amigos de Netflix, pero sí, a veces uno se engancha y, pues, ya no duerme, caray. Mi nombre es Paco Torres. Muchísimas gracias, Beto. No, al contrario, gracias a ustedes por vernos. Les recordamos que si les gustó el video, lo compartan con sus amigos, nos regalen una manita arriba y se suscriban a nuestro canal. Además, si quieren estar enterados de las mejores noticias del cine y la televisión, síganos a través de nuestras redes sociales, donde estamos subiendo noticias día a día fresquecitas y lo más pegado a la realidad. Hay cosas muy interesantes. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!